La noche que yo te amé Azul, cuando en silencio por fin te besé Azul, sentí muy dentro nacer este amor azul Hoy vivo al cielo y en ti puedo ver La estrella que siempre soñé Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que entreabó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul, es tu inocencia que quiero entender Tu príncipe azul yo seré Azul, es mi locura si estoy junto a ti Azul, rayo de luna serás para mí Azul, con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul, y es que este amor es azul como el mar Azul, como de tu mirada nació mi ilusión Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan puro y tan azul que entreabó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial azul que me llena de amor